Buenas noches con todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Por consultarles cómo está el sonido, video. Sí, ingeniero, si se escucha ahí, se ve bien. Ya, ok, muy bien, gracias. Vamos a continuar de lo que estábamos viendo la última clase. Entonces, hagamos un breve recuento. Comenzamos en la clase de ayer, ¿no? Comenzamos con esto, la evaluación económica financiera. Dentro de esto habíamos visto cuáles son los objetivos de la evaluación económica, los métodos de evaluación. ¿Cómo se puede? Perdón. Ah, no, no, no estoy, no estoy, cierto. Se me fue, disculpen. Disculpen, se me fue. Hoy es la segunda vez que se me ha ido esto. Gracias, gracias por recordármelo. Decíamos que en la clase de ayer habíamos comenzado a ver esta parte 5, evaluación económica financiera. Dentro de esto habíamos visto los objetivos generales, los específicos. ¿Qué representan, qué consisten los métodos de evaluación? El dinero, en valor presente y en valor futuro, ¿cómo se lo puede determinar? Cuando estamos en valor presente, vamos con un interés, lo llevamos hacia el futuro. Entonces, vamos a ver eso también un poquito adelante, ¿no? Hacer el proceso inverso. Si yo tengo un valor futuro, ¿cómo lo puedo traer hacia un valor presente? Nos habíamos analizado para cada uno de los años, si yo tenía un valor presente, cuánto representaba eso en un año 1, en un año 2, en un año 3, en función de este subí, que representaría la tasa de interés. Llegando finalmente para un año, sub n, f sub n sería igual a p que multiplica 1 más i elevado a la n. Hicimos aquí un ejemplo sencillo. Si yo tengo 1,000 dólares de aquí a un año, si a una tasa de interés de 5%, ¿cuánto representa eso? Habíamos visto que llega a un valor de 1,050 dólares. Y creo que nos quedamos aquí, ¿no? Que habíamos dicho que para revisar algunas de estas tasas. Veamos las tasas porque tengo la página abierta para chequear. La tasa activa, la tasa activa PYMES, 11,83. La activa máxima para consumo, 17,3. La tasa de interés activa referencial del Banco Central, 8,88. A ver, revisemos en las... A ver, estamos con la productiva PYMES, máximo consumo y referencial del Banco Central. A ver, ya les pongo la pantalla. Aquí está aquí, esta es la pantalla que... Es una página, con la dirección que ustedes tienen en las mismas páginas, la primera dirección. Hemos buscado esto, ¿no? Tazas de interés a julio, miren ustedes. Apenas estamos hoy día que es 2 de julio. Sin embargo, ya tenemos de aquí las tasas de interés efectivas vigentes para el sector financiero, privado, público y popular y solidario. Haciendo una comparación con lo que nosotros teníamos acá, era tasa de interés productiva PYMES, 11,83. Miren, aquí está 11,46. Es este valor que les voy aquí a subrayales, 11,46. Por eso les decía que no hay mucha variación, ¿no? De 11,83 a 11,46. Es la tasa de variación, lo que ha cambiado en estos últimos años. Veamos la siguiente, de tasa de interés activa máxima de consumo, 17,3. Perdón, es todavía no, la misma, es acá, perdón, es tasa máxima. En la máxima estamos bien. Tasa máxima, producto PYMES, es aquí, 11,83. Acá, 11,83. No ha cambiado en absoluto, no ha cambiado en nada. 11,83. Tasa activa, tasa de interés máxima para consumo, para consumo ordinario sería 17,3. En la lámina está 17,3. Exactamente el mismo valor. El otro es tasa de interés activa referencial, Banco Central del Ecuador. Tasa activa referencial. A ver. A ver, a ver, tasa activa referencial. Por aquí no se me, se me fue este momento. Por aquí no se me, se me fue este momento. Punto 12%, sí, son unas, creo que unas dos décimas más o menos de que ha subido. Bueno, los otros que veíamos, la tasa de interés pasiva, depósito a plazo 5,83. A ver, esta va. Ahí tengo que abrirle otra. A ver, aquí veamos. No solo le, le define nomás de aquí, no, no están los valores. Bueno, acá tengo, les indico otra, eh, otra página, no, a ver, veamos si, si los, también observando ustedes. Sí, sí la están observando esta página. Tasas activas y pasivas referenciales. referenciales. Aquí estamos para mayo, desde mayo 19, mayo del 2019 al 2020, a mayo del 2020. A ver, nosotros teníamos aquí 888, era la tasa de interés activa del Banco Central. Se pueden apreciar aquí. Y los valores, cómo han ido prácticamente, se han mantenido con pequeñas, pequeñísimas variaciones, son mínimas las variaciones que se tienen aquí en abril, más bien, en el mes antepasado, abril, que estábamos en plena pandemia, ha habido una pequeña caída en la tasa de interés activa. En la pasiva, en la tasa de interés pasiva, que nosotros tenemos un valor para el Banco Central 583, nos dice. 583, miren ustedes, aquí está. Esta ha crecido un poquito, ¿no? Esto debe estar alrededor de un 6 más o menos, cerca de un 6%. Y aquí en el mes de abril, esta tasa crece, el asunto de la pandemia, todos los problemas que conocemos, hay un crecimiento aquí en este mes de abril. Volviendo acá a la lámina que vimos, estábamos viendo ayer, deben estar ustedes en este momento viendo la lámina que dice métodos de evaluación para febrero del 2016. Hay pequeñas variaciones, pequeñísimas variaciones. Estos dos primeros valores, la tasa de interés activa máxima pymes, acabamos de ver que son exactamente iguales, ¿no? Del año 2016 a 2020, donde hay variaciones menores, es más bien aquí en la tasa de interés activa, referencia al Banco Central del Ecuador y tasa de interés pasiva, Banco Central del Ecuador 583. Habría que verle los otros, no sé, no le identifico en este momento las otras tasas de interés pasiva. Si no son los mismos, si no son los mismos, deben ser muy parecidos, no son, como ustedes se notaron, si es que no son los mismos, son las variaciones muy pequeñas. Bien, esto en cuanto a esta parte, no sé si tal vez alguien tenga alguna consulta. No, parece que no. Vamos ahora, vamos a ver. A continuar, vamos a continuar. Vamos a analizar el valor presente neto, que es uno de los principales elementos indicadores financieros para la evaluación de proyectos. Valor presente neto que se le determina, se le denomina con BPN, de las iniciales de valor presente neto. Nos dice del valor monetario, que resulta de restar la suma de los flujos descontados, valor presente de I sub N y G sub N a la inversión inicial P. Entonces, si hacemos una comparación de lo que nosotros con el interés habíamos hecho, aquí tenemos este diagrama de flujos. Estamos hablando flujos porque son entradas y salidas de dinero. En este caso, ¿qué es lo que hacíamos? Si nosotros teníamos un valor presente aquí, estábamos determinando este valor presente cuánto representaba en el futuro, en el año 1. Y que lo habíamos indicado a ese P, le multiplicamos por 1.05, para el ejemplo del 5% de la tasa de interés. Si esto lo llevamos, este valor presente lo llevamos al año 2, ¿cómo lo hacíamos? 1.05 por 1.05 y por el valor presente. Y así lo podemos hacer sucesivamente, este valor presente, lo podemos ver cuánto representa en el año 3, que así mismo sería 1.05 por 1.05 por 1.05. Y eso multiplicado por el valor de P, tenemos lo que representaría el valor de P en el año 3. Y de manera sucesiva, lo podemos hacer también esto, lo podemos llevar hacia el valor futuro sub N, donde N puede ser 10, por ejemplo, 10 años, 15 años. Con este antecedente, nuevamente nos venimos acá, aquí, a la misma lámina que estamos. Y vamos ahora a indicar, cuando nosotros tenemos, como aquí mismo nos está indicando, los valores de I, los I van a corresponder a valores de ingresos. Los I son ingresos. Si yo tengo un emprendimiento, todo lo que yo venga, venda, si comencé a trabajar desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, para hacer más claro el ejemplo, todo lo que yo venda en este año, desde enero, febrero, marzo, hasta diciembre, y yo puedo hacer una sumatoria de ingresos, esos ingresos los coloco en el año 1. Todos esos ingresos van aquí. Y como es un flujo de entrada de dinero para la organización, para la empresa, es por lo tanto con signo positivo. Aquí ustedes pueden ver más ingresos 1. Asimismo, lo que yo venda o haga una proyección de ventas para el año 2021, que comenzará desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, todo eso yo puedo ir sumando y esos valores los puedo colocar como un solo valor, un solo valor de ingresos, que será en el año 2, y que podría ser, si para mí el año 1, como les dije, es el 2020, el año 2 va a ser el 2021, y puedo hacerlo así sucesivamente, el año 2003 será el 2022, y hasta el último año en el que yo realice el proyecto. Si he hecho un proyecto para 10 años, tendré los ingresos que tenga en esos 10 años. En tanto que con valores negativos voy a poner todo en cambio de lo que sea gastos, y comienzo por aquí por el año 1, todo lo que sea gastos, y el mismo concepto, si yo pago sueldos, un sueldo en enero, un sueldo en febrero, un sueldo en marzo, y hacia abajo, ¿por qué? Porque es un valor negativo, salida, repito, una salida de dinero. Si yo le calculo los valores en G3, en el año 3, si esto representa el G1, representa el 2020, el G2 será el 2021, el G3 será el 2022, etcétera, etcétera, hasta el último año que será de aquí, el año N, de acuerdo al tiempo que yo esté utilizando para realizar el proyecto. La inversión inicial, que yo lo determine, recuerden ustedes en las láminas anteriores, ¿cuánto necesito de inversiones? Inversiones para comprar terrenos, construir la nave industrial, hacer obras de infraestructura, electricidad, teléfono, alcantarillado, agua potable, necesito dinero para comprar la maquinaria, para el proceso productivo, necesito dinero para los insumos, un capital de trabajo que lo habíamos indicado, todo eso que si yo lo pongo el proyecto, que es todas esas inversiones, que lo voy a hacer, digamos, el 1 de enero, aquí en cambio lo coloco todo en el año cero, que sería, si comienzo, asumo que todas las inversiones lo hago, será el 1 de enero del 2020, todas esas inversiones, sumado a todas esas cosas. Como es una salida de dinero, una salida de efectivo, asimismo va hacia la parte inferior, que nos indica que es una salida de dinero. Aquí algunos les suelen poner como ítale, les suelen ponerlo de inversión, inversión total. Aquí nosotros, para no confundirnos con los ingresos, más bien le hemos colocado con P, una inversión inicial, como acá también nos dice, en la parte superior, una inversión inicial, que correspondería a P. Repito, esta P, ¿de dónde la obtenemos? Del capítulo anterior. Todos esos cuadritos que hicimos, recordarán ustedes, allí había compra del terreno, edificación, y había hasta inclusive indirectos, había gastos indirectos, se consideraba algunos porcentajes, como casos de supervisión y todo. Todos esos valores, sumado a esos valores, estamos haciendo referencia, será a lo que nosotros vamos a necesitar como inversión, y va con la letra P. Adicionalmente hay otro valor que está aquí, que ustedes observan, el B sub S, el B sub S. ¿Qué es el B sub S? El valor de salvamento. ¿Qué era el valor de salvamento? El caso del vehículo que lo habíamos puesto, si yo me compro un vehículo en 10 mil dólares, pero mi proyecto estoy haciendo para, va a durar 10 años del vehículo, 10 mil dólares y dura 10 años. ¿Qué significaba eso? Que la depreciación era mil dólares por año, se deprecia el 10% cada año. ¿Qué pasa si el proyecto lo hago para cinco años? Yo voy a tener en los cinco años, una depreciación del 50%. El vehículo se depreció en el 50%. ¿Qué me queda? Un 50% más. En el proyecto yo le utilicé de los 10 mil dólares, en cinco años utilicé por lo tanto 5 mil dólares. Y esos 5 mil dólares restantes, ¿en qué se convierte? En un valor de salvamento. Que es el que está aquí indicado, y que ustedes los pueden observar. Podría ser también otro caso, que yo compro el vehículo en 10 mil dólares para 10 años, y que el proyecto lo hago para 10 años. De acuerdo a lo que estamos aquí nosotros analizando, al final, ese vehículo ya no tendría ningún precio, no sería cero, de acuerdo al cálculo. Pero, de acuerdo al mercado, puede ser que aunque el vehículo esté muy deteriorado, al final de los 10 años, sin embargo, yo pueda obtener un valor de salvamento, que podría ser, quien sabe, a lo mejor alguien me da, aunque sea unos 500 dólares, a pesar de que el vehículo esté ya muy deteriorado, muy, muy, pero alguien diga, sí, tome 500 dólares, esto le ofrezco. Ese podría ser también considerado como un valor de salvamento. Ahí en ocasiones se consideran porcentajes, y algunos estudios recomiendan que después de cierto año como valor de salvamento, se considere un cierto porcentaje del valor inicial. Alguien podría decir, consideremos como valor de salvamento de un vehículo, después de 10 años, que es la vida útil, el 5% del valor inicial. ¿Cuál va a ser el valor de salvamento en ese caso? El 5% de 10 mil dólares será 500 dólares. Esto para que ustedes tengan en cuenta lo que representa este valor de salvamento. Ahora lo que consiste es en estos flujos, si son flujos de efectivo, de dinero en efectivo, tanto por ingresos como por gastos. Vamos a hacer el proceso inverso. Recuerden ustedes en la lámina anterior, ¿qué es lo que habíamos dicho? De un valor presente con la tasa de interés, llevamos hacia un futuro. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los valores futuros vamos a traer hacia un valor presente. Antes, para llevar desde el valor presente al futuro, ¿cómo hacíamos? Multiplicábamos el valor presente por 1.05, 1.05 por 1.05, dependiendo los años que sean. Ahora, un valor que esté en el futuro, lo queremos traer al valor presente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos supone la lógica en este caso? Si antes multiplicábamos para irnos hacia adelante, ahora tenemos que dividir, tenemos que hacer divisiones para traer desde el valor futuro, traer hacia un valor presente. Y que ustedes aquí ya pueden imaginarse eso, ¿no? El valor que tenemos, los valores que tenemos en el año N, miren ustedes como aquí mismo nos indica, ¿no? Tratando de hacer el seguimiento, lo traemos hacia el año 0. Aquí tenemos el 0, el inicio. Y así mismo, lo hacemos con el 3, lo traemos a valor presente, el 3, el 2, y el 1. Todo lo vamos a traer a valor presente. El capítulo anterior, en el estado de resultados, se determinó los flujos netos de efectivo, ¿qué sirve para realizar la evaluación económica? En el estado de resultados, recuerden ustedes, cuando habían los dos instrumentos contables, que les decía que se utiliza mucho, e inclusive revisamos de la empresa esta, Holcim, ¿no? Entramos en la página web y obtuvimos los estados financieros. Dentro de eso había el balance general o estado de situación y el estado de resultados. El estado de resultados, ¿qué es lo que se coloca en la parte superior primerito? Los ingresos. Y abajo de esos van lo que se denomina los costos y gastos. En la parte inferior iba a que gastos productivos, gastos administrativos, gastos financieros, etcétera, etcétera. No había ninguno de los rubros de gastos que considerábamos hasta llegar a obtener un valor de una utilidad antes de impuestos. Luego de ello se consideraba los impuestos, el caso este de la participación del 15% de los trabajadores que está contemplado en la ley. Y después de deducir ese valor, se consideraba, se descontaba el 25% como impuesto a la renta, se recordarán ustedes, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo referencia, lo que aquí nos dice, que en ese estado de resultados se determinaron los flujos netos de efectivo que no sirve para realizar esto, el propósito que estamos aquí, lo que estamos percibiendo. Estos flujos, estos flujos de efectivo. Cuando se hacen cálculos de pasar en forma equivalente dinero del presente a futuro, se utiliza una I, que es la tasa de interés o de crecimiento del dinero, para irnos del presente hacia el futuro. Cuando se quieren pasar cantidades del futuro al presente, ahora vamos a traer desde el futuro, vamos a traerles al presente, se utiliza la tasa de descuento. Entonces, miren ustedes, de presente al futuro, tasa de interés. Del futuro, traemos al presente con la tasa de descuento. Llamada así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente. Y a los flujos traídos al tiempo cero, se les llama flujos descontados. Ya cuando hemos traído al presente, al año cero, los llamamos como flujos descontados. ¿Por qué? Porque ya se ha aplicado esta tasa de descuento. Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial, equivale a comparar las ganancias esperadas contra todos los desembolsos para producir estas ganancias en términos de su valor equivalente en este momento o en tiempo cero. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Vuelvo nuevamente aquí a este diagrama para entender esta última parte. Recuerden que los ingresos, cada uno de los ingresos los traemos a valor presente. Todos ellos habíamos dicho a valor presente. Los gastos a sí mismos los traemos a valor presente. ¿Qué es lo que vamos a tener en valor presente? Y nosotros ya hemos traído valor presente. Y vamos a hacer ahora una suma algebraica aquí. ¿Cómo nos quedaría la suma algebraica en valores presentes? Voy a poner aquí, ¿no? Nos quedará todos los ingresos que estarán representados por esta flecha que les estoy poniendo. Todos los ingresos ahí en valor presente. Los gastos asimismo en valor presente lo voy a colocar aquí. Y estos van a ser los gastos. Sumado todos los gastos. El año uno, el gasto uno, traído a valor presente, le sumo. Con el gasto dos, el valor presente y lo sumo. Todo el valor presente. ¿Cuáles son aquí los flujos que tengo positivos? Los ingresos positivos. Y como gastos, aquí estarán considerado la inversión inicial que está representada por P y en esta otra flecha que será la sumatoria de los gastos en valor presente. De aquí sí ya me adelanto un poquito. Me adelanto un poquito ya. ¿Qué nos hace pensar que cuando un proyecto será rentable? Solamente cuando yo tenga esto aquí les pregunto a ustedes ¿Qué nos hace pensar que el proyecto será rentable en ese caso? ¿Qué parámetros debe considerarse para que sea rentable el proyecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que nos quiera comentar? No se atreve nadie ¿Qué deberá pasar? La sumatoria la sumatoria de los ingresos la sumatoria de los ingresos que deberá ser mayor que la sumatoria de gastos más la inversión más el valor de P todo esto les puse así ¿Por qué les dice esto? Porque todo tiene que estar en valor presente entonces yo tengo más ingresos que gastos de hecho ya me hace pensar que voy a tener utilidades voy a tener ahí ¿No? Ahí hacia allá es donde nos queremos dirigirnos con esta veamos nuevamente nos volvemos de acá y vamos a ver qué nos dice a ver ¿Dónde me quedé? Esto ya lo vimos ¿No? Esto ya lo vimos cuando se quieren pasar cantidades futuras del presente si usa la tasa de descuento llamadas así porque descuenta su valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente y a los flujos traídos al tiempo cero se le llama flujo descontado sumar los flujos descontados en el presente sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar las ganancias esperadas contra todos los desembolsos para producir esas ganancias en término de su valor equivalente en ese momento o tiempo cero ¿Sí? Que es lo que les acabo de indicar en este momento estamos en haríamos una sumatoria de ver los positivos que son los ingresos con todos los egresos de dinero que son los gastos y el valor de la inversión inicial la tasa de descuento o costo de capital que es la temar recuerden ustedes habíamos visto ¿no? que era la la temar si recordamos un poquito era i más f más i por f eso era la la temar donde el uno era la la inflación el otro era el el interés la tasa de interés y podíamos obtener este valor de temar aplicada en el cálculo del valor presente neto fuera la tasa inflacionaria promedio pronosticada para los próximos cinco años aquí aquí si nosotros quisiéramos aplicar una temar podríamos tomarle un tres por ciento ¿no? que más menos ese ha sido el índice de inflación las ganancias de la empresa solo servirán para mantener el valor adquisitivo real que esta tenía en el año cero siempre y cuando se reinviertan todas las ganancias ahora también eso es lo que en algún momento en el estado de resultados si ustedes se recuerdan también indicamos eso ¿no? si una empresa tiene utilidades digamos el banco de loja para poner un ejemplo aunque no sean los valores reales los que les voy a decir digamos que el banco de loja en el año dos mil diecinueve tuvo utilidades de un millón de dólares se reúnen los accionistas que tienen que hacerlo para conocer el estado de para los balances tienen que reunirse en el mes de marzo deciden ellos después de conocer de saber que han tenido utilidades de un millón de dólares deciden ese dinero reinvertir allí en el en el banco que se incremente el capital y por supuesto se incrementa los aportes de cada uno de los accionistas se incrementa ese sería el un caso y que estamos aquí haciendo referencia que nos dice siempre y cuando se reinviertan todas las ganancias sin pensar que va a haber una reinversión porque la otra alternativa también podría ser que la junta de accionistas se reúne y que diga cuántas las utilidades un millón de dólares bueno muy bien entonces nos vamos a repartir entre todos los accionistas del banco y ese millón de dólares se reparte en función de que en función del monto de la cantidad de acciones que tenga cada uno de ellos en partes proporcionales con un valor presente neto igual a cero con un valor presente neto caso que que el valor presente neto sea igual a cero que es lo que significa esto que es lo que significa voy a dibujar aquí para que se haga un poco más claro esta parte el valor presente neto significaría que si yo tengo ingresos en esta cantidad tengo gastos le dejo un pequeño espacio para que se note tengo los gastos sumados y aquí ya le he sumado el monto de la inversión y le he sumado también los gastos que sucede si el valor de los ingresos se iguala con el valor de los gastos con el de la inversión inicial digamos acá si yo tengo esto traído a valor presente 100 mil dólares el valor presente acá los gastos sumado con el monto de la inversión también es 100 mil dólares que significa eso que el valor presente neto el valor presente neto sumado los positivos de dinero con los negativos del flujo de dinero eso es igual a cero eso es lo que me está indicando aquí con valor presente neto igual a cero no se aumenta el patrimonio de la empresa durante el horizonte de planeación de estudio si el costo de capital o temar es igual al promedio de la inflación en este en este periodo podría el temar considerarle un valor igual al de la inflación podría haberle considerado un temario el 3% recuerden ustedes que habíamos dicho que los organismos internacionales inclusive recomiendan la aplicación de una tasa de descuento entre el 10 a 12% eso es la recomendación pero aunque el valor presente neto sea igual a cero como en este caso habrá un aumento de patrimonio de la empresa si temar aplicada para calcularlo fuera superior a la tasa inflacionaria promedio de este periodo miren ustedes aquí podemos nosotros decir que es muy importante la determinación de esta tasa alguien puede considerar bueno yo a temar a pesar que es i más f más i por f alguien podría decir no yo solamente quiero recuperar el valor de la inflación y le pone el tema le pone el 3% entonces ese sería el caso no eso que nos está aquí haciendo referencia porque porque los valores que traigamos desde el futuro que vamos a traerlos a valor presente vamos a usar esta tasa de descuento que corresponderá con este tema entonces yo aplico un 3% voy a tener un valor presente neto diferente de que si yo aplicara el 12% para traer un valor futuro hacia el valor presente y no sé si tal vez de alguna consulta estamos de acuerdo si en general de acuerdo por ahora ya ok muy bien gracias sigamos avanzando a ver ya en fórmulas lo que hemos hablado vamos a ver ahora así como entonces lo que les dije también hace un momento antes multiplicábamos por 105 105 para llevarle a valor futuro pero ahora vamos a traer desde el futuro vamos a traer a valor presente que es lo que tenemos que hacer en este caso el flujo neto vamos a ir viendo año por año vamos con el año 1 tengo ingresos más ingresos del año 1 menos gastos del año 1 hacia abajo que es negativo como lo habíamos dicho cuál es mi flujo neto de efectivo a que va a ser igual yo mi flujo neto de efectivo en el año 1 perdón mi flujo neto de efectivo en el año 1 va a ser igual a los ingresos positivos del año 1 menos los gastos del año 1 yo puedo ir haciendo así mismo un flujo neto de efectivo para el año 2 que será ingresos 2 menos los gastos del 2 hasta el año n que yo tendré un valor un flujo neto de efectivo que será igual a los ingresos del año n menos los gastos del año n y para traer ahora como lo habíamos dicho cuál es la manera de traer un valor futuro si yo tengo aquí un valor un flujo neto efectivo recuerden que el flujo neto efectivo ya es lo que me resulta de hacer todo esto si voy a traer ese valor desde el año n hacia el valor presente que es lo que tengo que hacer dividir en este caso ese valor del flujo neto efectivo lo divido para 1 más i elevado a la n donde i en este caso es la tasa de descuento como lo dijimos en la lámina anterior si yo traigo ese flujo neto de efectivo un poquito para que se vea abajo el flujo neto de efectivo del último año lo podemos apreciar aquí flujo neto de efectivo considerado el valor de salvamento como positivo porque el valor de salvamento va a ser un ingreso para la compañía para la organización y explicamos que era el valor de salvamento por eso lo tenemos aquí con más dividido para 1 más i elevado a la n estaríamos aquí haciendo referencia al denominador en el año 1 como le traemos a valor presente 1 más i elevado a la 1 en el año 2 lo traemos a valor presente 1 más i elevado al cuadrado el año 3 en valor presente 1 más i elevado al cubo y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad del tiempo que nosotros hayamos considerado en nuestro proyecto y nos falta otro término aquí que ustedes deben verlo es el p el p como está en el año cero el p está en el año cero y el valor de referencia aquí lo tengo el p en el año cero no necesito hacer ningún tipo de división porque porque ya está en el año cero o si alguien gusta también podría decir dividido para 1 más i elevado a cero no se saben eso se convierte en uno si alguien tal vez quisiera hacerle aquí una para seguir el mismo orden año 3 año 2 año 1 y aquí sería año cero pero no es necesario porque ya estamos ya estamos en el año cero por lo tanto el valor presente neto que lo tengo aquí el valor presente neto va a ser igual a que valor presente neto va a ser igual a la sumatoria de todos estos valores de estos flujos que están aquí y aquí nuevamente vuelvo a colocar lo que le puse hace un momento cuando yo traiga todos los ingresos al año cero puedo representarle por esto de aquí esta flecha que le estoy colocando representa todos mis ingresos en el año cero todos mis ingresos en el año cero la sumatoria de todos mis ingresos en el año cero y asimismo si yo sumo todos estos valores acá en el año cero que estoy obteniendo esto de aquí considerado por supuesto el valor de p también considerado el valor de p que es el valor de la inversión inicial y como les dije entonces ya me hace pensar cuando mi proyecto va a ser rentable cuando va a ser rentable cuando esta flecha esta flecha que es la sumatoria sea mayor que esta de acá mayor que el p y los gastos todo esto en valor presente como definición como definición yo ya puedo por lo tanto decir a que es igual el valor presente cual va a ser igual el valor presente lo que tengo aquí no es cierto esta es mi expresión que estoy aquí señalando ese va a ser mi valor presente menos p más flujo neto de efectivo en el año 1 dividido por 1 más i elevado a la 1 más el flujo neto en el año 2 para 1 más i elevado al cuadrado más el flujo neto en el año 3 dividido por 1 más i elevado al cubo más el flujo neto de efectivo en el año n más del valor de salvamento más de ese valor de salvamento dividido para 1 más i elevado a la n un ejemplo numérico yo creo que a ver cómo está podríamos estos las dos láminas podríamos ver vamos bien en el cronograma podemos un poquito darnos tiempo tenemos un valor de p como ustedes pueden observar aquí aquí tenemos este valor de p es el monto de la inversión inicial si sumamos la IK estaría incluido como dije hace un momento compra del terreno la construcción de la nave industrial la maquinaria etcétera etcétera todo eso cuánto suma 5.935 que puede ser en miles de dólares que sería 5.935 y sabemos que los flujos netos de efectivos aquí ya está hecha la operación miren ustedes dentro de estos valores de aquí en el año 1 le voy a tomar como ejemplo es decir que mil en el valor de mil novecientos sesenta y siete ya está hecha la operación de ingresos del año 1 menos los gastos del año 1 cuánto nos da eso mil novecientos sesenta y siete y en los años siguientes como ustedes también pueden observar considero que los ingresos van a ser los mismos y que los gastos van a ser los mismos también en el año 1 mil novecientos sesenta y siete año 2 mil novecientos sesenta etcétera etcétera año 4 y año 5 entonces mi proyecto lo estoy analizando para cinco años a los cinco años tengo un valor de salvamento de tres mil ciento veintinueve voy quiero vender lo que me quedó parte de la maquinaria el terreno el terreno mismo no no hay depreciación en un terreno más bien en términos comerciales más bien se suben los valores no voy a calcular como aquí mismo nos dice determinar el valor presente neto también que se denomina hay libros que también si ustedes revisen algún otro libro va a ver que le denomina como van no es muy usual también este término van valor actual neto nos dice que se considere un temar de 15% y lo que corresponderá para este ejemplo una inflación del 0% y un riesgo del 15% esos son los valores que estamos considerando en este ejemplo vamos a verla matemáticamente a poner la expresión el valor presente neto es menos p el valor de la inversión total 5 millones o 5 mil 935 5 mil 935 con el valor de acá 1967 como dijimos ya está hecho allí a la operación de ingresos menos gastos dividido para 1 más 0 15 elevado a la 1 eso es en el año 1 1967 dividido para 1 más 0 15 elevado al cuadrado 1967 dividido para 1 más 0 15 elevado al cubo etc aquí le he puesto todos los años y en el último año aquí está hecho por separado 1967 que es en el año 5 lo que estoy aquí indicando 1967 dividido para 1 más 0 15 elevado a la quinta y el valor de salvamento puesto como dos rubros 3129 dividido para 1 más 0 15 así mismo elevado a la quinta y el valor de salvamento está en el último año está en el año quinto hacemos operaciones una calculadora podemos hacer todo todo esto con lo cual nos dice que el valor presente neto llega a positivo vamos a tener un valor positivo de 2214 punto 35 positivo con esto al menos ya tengo un primer indicio va a ser positivo los ingresos van a superar a los gastos ya me da un primer indicio de beneficio del proyecto porque lo inadecuado sería que este valor presente neto me salga negativo que significaría que me salga negativo que los gastos va a ser mayor a los ingresos eso significaría nadie queremos que si yo tengo de ingresos 100 gaste 200 es como el caso nuestro de las familias no más no que pasa si yo gano 100 dólares y tengo que gastar 150 en la comida me voy con 50 dólares en contra cada semana o cada mes como esté calculando un ejemplo para el caso en que tengamos valores de temar hemos puesto aquí un ejemplo aquí les voy a subrayarles con el temar que sería con el 38% esa va a ser nuestra tasa de descuento que vamos a aplicar asumiendo que la inflación es el 20% y el riesgo es el 15% aquí recuerden que el temar como se calculaba y más f más y por f esa era la si aplicamos esa esa expresión tenemos el 38% este valor del 38% es lo que tenemos que aplicar aquí lo estamos aplicando ¿no? 1 más 0 38 elevado a la 1 1 más 0 38 al cuadrado etcétera etcétera todos estos cuarto aquí los ingresos y el valor de salvamento en este caso ¿sí? los salvamento 7.786 la que ha cambiado en este ejemplo también noten ustedes que los valores de ingresos son diferentes ¿no? en el ejemplo anterior teníamos los valores constantes eso depende ¿no? si yo quiero hacer sillas y digo bueno voy a comenzar en el año 2020 solo voy a fabricar 100 sillas pero aspiro ir produciendo más en el año 2021 voy a fabricar 150 sillas en el 2022 200 y luego 250 etcétera etcétera ¿no? entonces yo puedo ver hacer una proyección de cómo va a ser mis ventas y con eso por lo tanto puedo determinar cuál va a ser el nivel de ingresos ustedes pueden apreciar aquí considera en el año 1 2.361 2.833 3.999 4.080 hasta 4.895 que será el ingresos en el en el último año pues aquí lo que nos dice está considerando un proyecto con inflación y se asume que no tiene financiamiento el financiamiento también es importante si yo tengo 10 mil dólares con eso voy a hacer el emprendimiento entonces sería el proyecto sin financiamiento pero si no tengo nada de dinero y los 10 mil dólares voy a ir al banco a que me lo presten entonces será un proyecto con financiamiento en ese caso para este ejemplo si aplicamos el valor el P como ya sabemos los valores de inversión inicial en el año cero con esto nos da un valor positivo de valor presente neto de dos mil doscientos quince dólares alguna pregunta estamos de acuerdo bueno aquí podemos este dejar para ver un ejemplo que lo había hecho no para el caso de una central hidroeléctrica tengo hecho este ejemplo podemos ver un poquito más de detalle en la próxima clase como digo estamos como tenemos tiempo no estamos muy bien en el avance del sílabo entonces consulto ¿hay alguna pregunta? no ingeniero ya ok muy bien para terminar voy a como lo habíamos dicho en alguna ocasión una que otra clase voy a tomar lista por hoy lo vamos a hacer esto deben estar viendo ustedes en sus pantallas les puse para que vean el listado también sí bien está a ver estamos en jueves 2 señor Aguizaca señor Aguizaca 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 Morocho presente ingeniero Buri señor Buri presente ingeniero Caraguay bueno ingeniero presente ya ok Sedeño presente ingeniero buenas noches buenas noches Seli Seli señor Seli presente ingeniero buenas noches buenas noches Cueva presente ingeniero señor Cueva estado Flores presente ingeniero Buenas noches Buenas noches Jaramillo señor Jaramillo presente presente ingeniero jiménez presente ingeniero Lamas presente ingeniero Lozano presente ingeniero Ludeña Ludeña señor Ludeña Malacatus Buenas noches ingeniero presente Buenas noches Morales Presente ingeniero buenas noches Buenas noches Nugra presente ingeniero Pacha Ingeniero si está el compañero Pacha lo escribió al chat ya si alguien me pasó acá sí aquí dice ya ok señora muy bien gracias Paladines presente ingeniero Buenas noches Buenas noches Pauta presente ingeniero buenas noches Pesantes buenas noches Pesantes señor Pesantes Poma presente ingeniero buenas noches Buenas noches Sainz señor Sainz Sánchez presente ingeniero Siavichay señor Siavichay Tandazo ingeniero el compañero dijo que no podía conectarse porque no estaba sin internet cuál 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 de ellos Tandazo ah señor Tandazo ok Torres señor Torres presente ingeniero buenas noches buenas noches y señor Vera presente ingeniero buenas noches buenas noches entonces nos vemos la próxima clase cuídense mucho descansen gracias 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 Gracias.